Vocalista de Fuerza Régida sufre accidente en pleno escenario Fuerza Régida, la banda de música regional mexicano de San Bernardino, California recientemente logró la primera entrada de su carrera en el Billboard Hot 100 al debutar con Bebé Dame, su nueva colaboración con Grupo Frontera La plataforma china también ayudó a viralizar la canción parte de la cual se ha utilizado en más de 74 mil clips de dicho medio hasta la fecha Fuerza Régida ha aparecido constantemente en las listas latinas más importantes de los últimos 5 años y aunque el grupo se ha anotado 14 entradas en el Hot Latin Songs desde Radicamos en Soul Central, su primera canción en el 2018 Bebé Dame es la primer top 10 del grupo en la lista En una entrevista el cantante principal Jesús Ortiz Paz dijo que Radicamos en Soul Central, le abrimos las puertas al grupo Gracias a esa canción Ramón Ruiz de Legado 7 nos descubrió y firmamos con dos sellos Su música alumbre y Rancho Humilde El grupo también ha registrado más canciones a dueto con artistas como Becky G Grupo Frontera, Grupo Firme, Peso Pluma y demás artistas que han logrado hacer la dupla perfecta con la agrupación Asimismo, el grupo firme en agosto con Sony Music Latín Mediante una sociedad con Rancho Humilde Records Fuerza Régida representa una nueva generación de música mexicana Agregarlos a nuestra lista de artistas no hace más que llevar delante nuestra misión de impulsar el futuro de la música Dijo el presidente de Sony Music Latín, Alex Gallardo Fuerza Régida está integrado por José Ortiz Paz, también conocido como J.O.P. cantante principal José García Tuva, Samuel Caímez Requinto, Moisés López Tololoche y Cristian Ramos Guitarra Pero, ¿qué pasó con Jesús Ortiz? Resulta que el cantante a mitad de una presentación en Guadalajara metió la pata Sí, así como decimos los mexicanos, ya que se le pasaron un poquito las copas y no alcanzó a medir el escenario Ocasionado tocar el piso de la manera más inesperada Sin embargo, ante este hecho los integrantes de la agrupación continuaron con el show Y por ende, también el público se mostró empático ante la tremenda caída Déjanos saber tu humilde opinión en los comentarios No sin antes, dale like al video y compartirlo No olvides visitar nuestro portal web lamejor.com.mx Ahí tenemos más chismesitos para que te pongas en contexto ¡Hasta la próxima! ¡Chao!